Mira, Ronnie, reta la moto, ¿no? Y le gusta practicar motocross. ¿Quién se hace responsable? El maestro Destroyer. Desmantela y corta, señor. Transformamos esta Suburban en una pica para que Priscila pueda trasladar su moto sin problemas. Ya ve, le dije que sí cerraba. Son el mejor amigo del hombre. Hay que hacer toda la cabeza de un perro, la cara, la boca y todo. Y se merecen un camión customizado. Se me figura que tiene algo de mí. Ya no, a ver, cuélguense. Yo, no, que no quedaba. De volada, por favor, ya se va. Ahora sí se ve bien perro. Cada día mi compromiso es mayor y las metas son más altas. y las metas son más altas. Buenas tardes, compañero. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah, qué caray, señorita. ¿Ya tiene todo su pedido? Sí, ya. ¿Segura? ¿Qué? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el Chevy? ¿Ya quedó? Trae un detallito nada más, un ruedito que ahorita lo vamos a arreglar. ¿Tú tienes algún pendiente acá de tu línea? Bueno, ¿nos vamos a pintar la carroza Nissan? Sí. Y estábamos trabajando acá en el laminado de una silberado blanca viejita. Vamos caminando. Ok. ¿Tú? Ya estoy terminando la localización que me encargó. Ya lo estoy revisando para que me lo firme y por eso lo manda a la clientela. Perfecto. Pero ya está. Tú, Isa. Les mandé correo a los clientes antiguos para que nos recomienden a alguien y con la recomendación les vamos a agradecer con un descuento. ¿Cómo un descuento, Isa? Es un agradecimiento que se les va a dar a los clientes por habernos recomendado a otro. La idea de ese correo es fidelizar a los clientes con los que ya hemos trabajado. No es por siempre. Es nada más ahorita los que yo les mandé los correos. Queremos que sientan que estamos aquí dispuestos a llevar a cabo cualquier proyecto que ellos tengan en mente. Yo tengo la cita agendada de un cliente importante. Entonces quiero a ver si nos podemos a trabajar ahorita para cuando yo venga a mi cliente poderlo atender. ¿Sale? Vamos. Señorita, usted siempre con su idea rara. ¿Les cuento de qué o por qué? Agradecimiento se llama, señor. ¿Agradecimiento? Sí. Ay, señorita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Buenas tardes. Ya estamos esperando. ¿Quieren pasar la oficina? Sí, por favor. Gracias. Por favor. Mi nombre es Orlando Saldívar. Venimos al taller de Martín porque traemos un proyecto muy ambicioso, muy padre. Si me cuentan un poquito. Sí, claro. Queremos generar un camión que tenga la forma de la cara de una mascota. ¿De qué vehículo vamos a partir? Sería un camión, un Isuzu. ¿Va a ser el tipo chatito que son? Sí. Sí, es correcto. Queremos un carro en forma de perro. En la parte de adentro vamos a tener una especie de estética. Necesitamos que tenga clínica, necesitamos que tenga tina, un espacio para que el veterinario consulte a la mascota. Pero tengo otro, un detalle mayor. Este proyecto yo lo ocupo en tres meses. Una norma en este taller es que siempre llegan a pedir cosas imposibles. No quisiera ser antipático ni que me lo tomen a mal. Normalmente en este tipo de proyecto, la verdad, yo no lo haría. Por el tiempo que está muy ajustado. Pues yo lo que quiero es hacer el trabajo, por favor. Yo veo a Martín muy motivado. Realizar un perro carro es algo que le emocionó demasiado. Memo no se tiene que preocupar por el dinero, que se preocupe por el tiempo. ¿Qué hacemos entonces, oiga? Yo por mi encantado. Yo, listo. Gracias. Por traer el camión del Petro, me quedé sin desayuno. Cuando tengo hambre, me pongo de mala. ¿Cómo jala? Muy bien. ¿Se siente al puente? A ver, háblale a Memo. ¿Memo? Mira, acá va a ver. Este proyecto me tiene muy entusiasmado y al mismo tiempo, muy nervioso. Vamos a hacer un autoperro. ¿Pero con un autoperro, oiga? Aquí van a bañarlo, lavarlo, cortar el pelo, darle servicio al perro. Aquí hay que hacerle una cortina de toda esta área, Oscar, para abrirlo y para que estés viendo tú lo que se le está haciendo a tu perrito. Somos el taller número uno de México y del mundo para lograr hacer esas ideas locas que andan sueltas por todos lados. Hay que hacer todo, toda la cabeza de un perro, la cara, la boca y todo. Aquí están las orejas, mira. Yo, es cosa dejar volar la imaginación. Yo me encargaré de capitalizar toda la imaginación de Martín. Voy a hablar con el cliente para afinar todos los detalles. Pues de una vez. Déjeme de una vez hablarles, ¿no? Acomódalo para darle. De una vez, a tenerlo listo. A ver si ahora mismo empezamos. Para transformar este Isuzu 2016 en un camión de asistencia para mascotas, tenemos que desmontar un lado de la caja trasera, colocar una gran ventana que permita ver todo lo que sucede en su interior, amueblar el sector de asistencia con una tina, dos mesas y estantes para los productos, colocar un tanque en la parte superior e instalar un sistema de agua y desagüe. Y lo más fascinante de todo, reconstruir su exterior en fibra simulando una forma de perro. A quitar la lámina me encuentro con siete PTRs que sostienen la estructura. Para transformarla en una vitrina, tenemos que cortar cinco de sus estructuras. Voy a aumentar su capacidad de carga poniendo un tirante de 330 de largo. Mira, quedarían 1.85 libres. Con eso tiene, ¿no? ¿Qué onda, señor? ¿Ya quedó? Ya quedó. ¿Seguro? Sí, ya quedó bien soldado y los refuerzos. A ver, cuélgatele. Vas a ver. A ver, Ronnie. Mira, Chipi. Ahora tengo que asegurarme que esté lo suficientemente fuerte al estilo mexicano. A ver, cuélguense. Crícale allá arriba. Yo, no, que no quedaba. No, que no quedó bien machito. Vámonos. Para abajo. Ya está reforzada la caja. Ahora queda resolver la cara del perro. Ah, car... ¿Ya viste cuál llegó, mi calita? Tu pesadilla, mijo. Ah, no manches. Hola, Isabel, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? También bien, mira, aquí andamos. Qué bueno, qué gusto tenerlos aquí. Sí, te presento. Hola, Policía. Hola, Policía, ¿cómo estás, Isabel? Mucho gusto. Déjeme, le hablo a mi papá. Por favor. Jesús Ramírez es uno de nuestros clientes frecuentes, al cual yo contacté para ver si podemos atraer nuevos proyectos con él. A ver, ¿qué onda con el cliente, da? A ver, si no, nos toca regaño por reclamación. A ver, qué valió. Don Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos, mirá. ¿Qué andas haciendo? Le traigo esa chulada. En el pasado, Don Martín me hizo una camioneta fantástica, hermosa, que no hay, no existe, como yo la quería, tal cual. ¿Sí se acuerda de lo que hizo? No, no. Bien, nada más. Esto es lo que quiero, pues, pues. Yo quiero una camioneta que sea única. Policía. Wow, Don Martín es un genio. Nada más le traigo a la hija por aquí de un buen amigo. Hola, ¿qué tal? La señorita Priscila, que le trae un proyecto, ya ahorita ella le platicará qué es lo que hay que hacer. Mi nombre es Priscila Ramírez. Siempre me han gustado las motos. Desde pequeña me lo han inculcado, mi familia. Todos los domingos con mi familia salimos, familia y amigos. Hay veces que con las motocross tenemos que ir lejos y es muy difícil transportarlas. Traemos esta Suburban. Me gustaría que me ayudara para poder transportar las motos, ya que a veces se complica. Es muy difícil el traslado, el remolque o tengo que estar pidiendo una camioneta prestada. Me dice, tengo una Suburban que tengo desde nueva y queremos hacerla Cheyenne. Digo, bueno, ¿por qué no la vendes si compras una Cheyenne? Sí, yo creo que es más fácil. Eso no se hace porque el sentimiento, desde pequeña mi papá la estrenó, muchos viajes en esa camioneta, no valdría la pena como arrumbarla y ya. Es mejor darle uso a esa camioneta para que sigan los recuerdos y crear nuevas historias. Este es cuatro puertas, sí, o sea, ya ve que en el 91 Novo Cheyenne cuatro puertas, entonces él la quiere cuatro puertas pick-up. Ajá, así es, para que sea un modelo único. Entonces hay que cortarla y alargarla. Es correcto. Entonces, más o menos como para cuántos motos o cuántos racers me gustaría que cupieran dos motocross. En una camioneta normal, ¿tú has probado dos motocicletas? Sí. ¿Y sí caben? Sí caben. Entonces, ¿qué te parece si se busca una caja de ese mismo modelo y la agarramos y se la ponemos y respetamos las medidas de una Cheyenne de la Suburba? Sí, eso me va a agradar. Lo que está pidiendo Priscila es agregarle una caja más larga a su camioneta. Aquí el secreto es adaptar la caja de una pick-up a la Suburba. ¿Se va a respetar el mismo color? Sí, el mismo beige, nada más que en vez del café me gustaría un naranja y que resalte la camioneta. Formidable, perfecto, muy bien. Creo que a pesar de que somos otra generación, Martín y yo, nos entendemos y logramos llegar a un buen punto. Cuando estamos viendo, Martín, que está bien. ¿Quieres de este lado? ¿Vamos para...? Sí. Pásenle. Pásenle. Ok, está bien. Vengo a que me la reviva la camioneta, entonces pues ya la quiero. ¡Gracias! 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 Pero la caja es más ancha de aquí, creo que es más ancha de aquí. Probablemente hay que cortar el chasis para alargarlo y entonces meter la caja de la pick-up. Esta camioneta está impecable, da pena desbaratarla. ¿Quién se hace responsable? A ver... El maestro Destroyer. Te encargo la caja, Navarro, ¿eh? Te encargo la caja y los detallitos de una vez. La Suburban es uno de los modelos más longevos. Hace más de 80 años que se viene fabricando sin interrupción. Este modelo doble cabina tiene una capacidad para 7 pasajeros, pero debemos incrementar sus posibilidades de carga. Para lograrlo debemos quitar su caja trasera, extender y reforzar su chasis para que soporte la caja más amplia y pesada, adaptar la flecha cardán a su nueva medida y pintar modificando su color original. Comanche, vamos a trabajar en esta camioneta. Vamos a hacer una Suburban Pick-up. Más o menos el corto lo vamos a agarrar aquí así. ¿Para qué quieren una picada así? No marches. No reniegues, pues es como hacer una... Una limusina. Nomás y chiquita. En este caso nos tocó extender el chasis unos pocos centímetros. Parece fácil, pero es igual de difícil que hacer una limusina. Desmantela y corta, señor. Ahora sí, levántale, más. Esta ch... No creas que pesa poquito, ¿no? Todos los carros tienen su trabajo. En dado momento, pues se complican, pero igual salimos adelante. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? También bien. Ando buscando una caja de pick-up. Juan es un conocido de hace muchos años. Sé que tiene muy buen material. Como de unos 2, 20, 2, 30, por unos 60, unos 70. Más o menos, pues. Si hay algún lugar donde encontrar esa caja, es aquí. Pues aquí tengo unas arumbadas, a ver si te sirve alguna, mira. ¿A dónde está? ¿Cuánto tiene? Esta no me sirve de lo ancho, esta no me sirve. ¿No te da la medida? No. ¿Por qué no te llevas esa que está acá, Navarro, mira? A ver. Esta está más a la mano. Yo sé que está más a la mano, don Juan, pero no me sirve. Necesitamos que la caja tenga las medidas necesarias para que se parezca lo más posible a lo que pidió el cliente. Y así no demorarnos más tiempo en la adaptación. Chepi Torres, un paro, ¿no? ¡Cala! Bajalamos despacito. Ya está cortado, ya está ahí abajo. Tantito nomás, Chepi Torres. No manche. Para hacer el ensamble, hay que checar que te quede limpio el chasis. Ok, chasis. Para empezar a forjar el otro, ya sobre la marcha, pues que Navarro nos traiga la caja. ¿De quién? Navarro nos va a traer la caja. Uy, estuvo. Bueno, esperemos que la traiga pronto. Bueno, tú me vas a aturar con eso, maestro. Ya, yo sé que sí. Tú no encuentras que ese güey nos va a atrasar y yo ya voy atrasado también. Yo voy y lo presiono para que traiga la caja. Vale, chingamos, Chepi Torres. Está bueno, gracias, Chepi Torres. Gracias, muy amable. Gracias, maestro. Todavía no sabemos la medida final de la caja. Vamos a extender el chasis unos 40 centímetros. A ver, señoritas, ¿qué me traen de novedades, de trabajos? ¿Qué hay que checar? Yo te traigo este diseño calentito, Memo. Es de la Suburban. Pues quedó bien, ¿eh? Pero, ¿sabe qué? Ahorita lo que más me preocupa es al camión de las mascotas. Aquí está el diseño del interior. Y, este, Isa, pues a usted le encargo a ver si puede conseguir un escultor, un artista. ¿Para? Pues para que trabaje sobre la cara de perro que va a llevar el camioncito. Este es el presupuesto y no se debe pasar de ahí. ¿Sabes qué? Estoy buscando ahorita el escultor para lo de la... ¿La fibra? Yo recuerdo que en la agenda teníamos uno que ya habíamos trabajado con él alguna vez. Voy a buscarlo a ver qué pasa. A ver si sigue siendo el mismo. Ajá. Y ya, en cuanto llegue, pues hacemos ya que tú te organizes con él para el diseño. A ver si no se empantera, Memo, pero... Sí. Ay, pues ni modo. Tú eres la diseñadora. Lo que mi papá quiere es ganar tiempo contratando a un escultor de confianza. Mira, se llama Carlos Díaz. Pero también ordenó que Lorenzo trabaje en conjunto para que puedan lograr este proyecto. Está increíble, ¿eh? Sí, está súper bonito. Ve, qué bonito. Ve, tiene muchos perros. Sí. Y le toca a que andamos buscando. Ajá. A Lorenzo le encantaron los trabajos de Carlos. Voy a enviarle la información para que llegue con una propuesta bien definida. Ah, mira, ya llegó la caja. Háblale. Mira, vénganse. A ver si queda, ¿no? Quiero que la bajemos así parada para que no se maltrate, ¿eh? Rodando. Eso, eso. Viene, viene, viene. Una, dos, tres. Acomódense los dos, ahí. Acomódense. Basta para que no dos. Agua, agua. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien, ahora sí. Ven, Comanche. Y aquí te nos marca todo lo que ocupamos. Aventarla todavía para atarse el chasis. Sí, todavía falta. Todo eso. La caja que consiguió Navarro es muy buena, aún más larga de lo que habíamos imaginado. Muy bien, muy bien. Dale, va que vuela. Hasta el momento alargamos el chasis 40 centímetros, pero no es suficiente. Para centrar esta llanta, mínimo, mínimo, ocupamos unos 25 centímetros. Por suerte no hemos soldado el chasis. 25 más para afuera, nomás hay que calcularlo muy bien esto. Ahora debemos extender 75 centímetros para poder cuadrar la caja. Disfruto cuando las cosas salen rápido y bien. Y eso no sucede con frecuencia. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Carlos Díaz. Mucho gusto, Lorenza, la diseñadora. Un placer. Vengo a ver lo del perro. Me llamo Carlos Díaz. Soy escultor y trabajamos en proyectos únicos y exclusivos. Va a ser algo que nunca hemos realizado y que va a ser, pues como lo dirán aquí, muy perro. Me buscaron para realizar un proyecto espectacular. La figura de la cabeza de un perro, el cual va a ir instalado en la cabina de un camión de grandes dimensiones. ¿Dónde andará Martín? Debe de andar trabajando. Ese hombre no para nunca. Ah, míralo. Ah, míralo. Qué gusto saludarte. Hablando mal de ti, que nunca paras de chambear y te encuentro acá a las alturas. No, estás hablando mal de mí, estás hablando bien. Claro. Carlos es un profesional muy experimentado y creativo. Creo que puedo confiar en él. Yo ya vi el perro ahí, finalmente está chatito y me incliné a irme por este perro que es la raza de bulldog inglés. Además de que tenemos algo bien interesante, fíjate que como la morfología del camión nos permite, en la parte de abajo del parabrisas vamos a poner los ojos y de aquí empieza el volumen hacia adelante. Lo vital es darle un espacio para que respire el motor. Por debajo de sus bigotes, por aquí arriba de su lengua, pretendo dejar unas tomas de aire. Se nota que Carlos sabe de carros. Hasta tuvo en cuenta la refrigeración del motor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se te hace a ti? En cuanto a la forma, realmente se adapta, pero dinámicamente sí puede ayudar. Igual sí hay que estar atentos con el flujo de aire. Igual yo me informo y... Todo lo técnico, necesito que me alimentes, tú eres la técnica. Necesito que me des mucha información. Que te vea muy metida en el proyecto. Es que tengo un perro igual, Martín. No, pues vas a tener dos porque este te lo quiero encargar a ti. Me alegra que Carlos haya elegido a un bulldog inglés como modelo. Mi perra tiene más o menos cuatro años y la voy a utilizar como modelo para poder hacer el diseño de la escultura final. Que ciegas mis ojos al estar haciendo él el proyecto. ¿Puedo contar con eso? Claro, claro. No al 100, al 200. O son 100 de él y son 100 míos. 200, está perfecto. Sí, ok. Excelente. ¿Qué piensas? Adelante. Muy bien. Nos vemos. Vamos, vamos. Cuando se baña. Entonces el perro va a gastar 25, 30 litros aproximadamente. ¿Qué pasó? Pues ya ven que yo estoy colaborando con una asociación que rescata perritos de la calle. Entonces a mí se me estaba ocurriendo como a veces hacen como campañas de vacunación gratuitas para esos perritos o para otros perros. Proponerle al cliente del camión que lo usen o lo estrenen ese día que tengan campaña. Aquí en Guadalajara hay muchas instituciones que se dedican a ayudar a los perritos abandonados y me encantaría poderlos ayudar desde nuestro lado. Yo encantado. Es buena idea. Entonces se lo proponemos al cliente. Sí, adelante. Adelante. Muy bien. Entonces ir a Piolín. Entonces ya lo vas a checar. Te encargo mucho que el corte sea lo más derecho que se pueda. Ya adaptamos el chasis de la Suburban a su nueva medida. Ahora resta cortar la caja como pidió el cliente. Trata de agarrar el soso así inclinadito. Te saca más derecha la línea que recto porque recto te va a golpetear el golpe de la canilla. Piolín es un muy buen elemento y siempre está dispuesto. Te pone los lentes para que no te brinque ninguna rebaba. Es una de mis apuestas a futuro aquí en el taller. Entonces este es el gajo que le vamos a quitar. Y ya de aquí la pared esta la vamos a empalmar. Lleva dos centímetros de empalmado. Su buena reguileteada para que quede bien soldado. Ahí te dejo los lentes porque ahorita regreso. Voy a ir a dar un tour a checar a ver cómo anda la raza. Ya está pues. Siéntala aquí en el chasis. Tú vale dos centímetros para que ya no siente bien la rega a la altura de la caja. Y ya empezala a embonar y soldar bien a todo dar. Carlos eligió una raza muy especial para este proyecto. Y bueno, a mí me encanta porque mi perra Lola es de esa raza. La idea es darle una imagen realista al frente del pet truck. Y bueno, con un modelo tan bonito como mi perro, pues seguro va a quedar padrísimo. Y se nos va a hacer más sencillo, estoy segura. Pueden empezar a bajar por favor. Porque acá tenemos tomas de luz y acá tenemos las tomas de aire. Va. ¿Ya está suelta la escalera? ¿Ya está? Con fajillas de madera vamos a construir un esqueleto que nos replique la forma de la cabina. Con espuma de poliuretano vamos a replicar todos los contornos de la unidad para en base a eso poder seguir avanzando en nuestro proceso. Hay que papelar más abajo, casi hasta abajo del isuso. El riesgo y el reto es muy alto. El trabajar en su taller y el trabajar en nuestro taller nos puede complicar que en esos traslados la figura sufra un daño y no volvamos a poder instalarla en la cabina. El armazón de madera lo tenemos listo. Ahora tenemos que ser sumamente cuidadosos en retirarlo de la cabina y evitar que se descuadre. Ya tenemos una afuera. Quitamos el otro lateral y al final sacamos el frente. Con mucho cuidado, igual. Despacio, despacio, plástico. Ya. Lo primordial es cuidarlo. Tenemos que llegar bien al taller con ese marco porque lo que sigue, si esto nos hizo sudar, el perro nos va a hacer ladrar. Ok, excelente. Estoy yendo a ver a mi amiga Marisa. Ella dirige un albergue donde le dan refugio y cuidado a perros que rescataron de la calle. Ya tengo el visto bueno del cliente y quiero comprometerla para la inauguración del Petro. Hola Marisa. Hola Isa. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, también, muchas gracias. Mi nombre es Marisa Magaña, soy la presidenta de la Organización de Desarrollo Social en Guadalajara, ODES, y somos una asociación dedicada a la protección y al bienestar de los animales. ¿Y cómo les va aquí en el refugio? Fíjate que muy bien, hay mucha gente con la cultura ya de adopción y pues darle una segunda oportunidad siempre a los animales, siempre es buena para ambas partes. La labor que realizan aquí en el centro se me hace algo muy padre, yo creo que hace algo muy humano, algo que demuestra tener mucho corazón, hace el esfuerzo y de su bolsa pone muchísimo de ella, ¿no? Fíjate que en el taller estamos haciendo un camión como para mascotas. Es un camión grande, va a ser como veterinaria móvil, como estética, va a tener varias funciones. Y a mí se me estaba ocurriendo proponerle a los clientes o se los propuse que si podemos entregarlo en alguna de tus campañas a lo mejor de esterilización o de concientización, de adopción. No, nosotros trabajamos en varios eventos en un parque muy grande en Guadalajara, es un parque canino, un lugar grandísimo, con mucha difusión y creo que estaría perfecto para hacerlo. Ah, no, pues a mí me encanta la idea, ya nos iríamos poniendo de acuerdo en cuanto vayamos viendo el avance del camión y todo, como para ir eligiendo la fecha, ¿qué te parece? Perfecto, yo encantada y puestísima, siendo pro animales siempre. Yo creo que este tipo de eventos nos tiene que ayudar a encontrarles casa a todos estos animalitos, yo tengo la filosofía de mejor adoptar y no comprar. ¡Corre, corre! Mientras esperamos todas las piezas del interior para el camión perro, avanzamos con la etapa final de la suburba. El cliente pidió modificar la estética original y resaltar las molduras con un color naranja. ¿Qué onda, Lemiñil? ¿Qué onda, mijo? Aquí están las cosas que van ahí en el interior, ¿no? Ya está. Las dos mesas de exploración, la bañera y pues... Pues tú, ya está. Le hablo al cala para subirlo, sí, ya va. El escultor ya me avisó que está terminando el molde de la cara del perro en su taller. Pronto hay que llevarle el camión para probarla. No nos podemos quedar atrás. ¿Qué onda? Cala. Ahí están las dos mesas, Cala, y la bañera. Pues ok, pues hay que subirlo. Súbete, me voy. Mira, Cala, según como habías dicho, viene el tubo del desagüe, ya va derecho al depósito, y esta mesa tiene que quedar a medias, la bañera. Medias, sí, está bien. Aquí ya puedo conectar el desagüe, pero los tubos, aquí los piso poner ocultos, pero ahí arriba... La caja trasera hay que transformarla en una clínica para mascotas, que quede oculto. Mejor. Y el tanque, de aquí del plafón para allá, en esos dos tramos de PTR, que quede ahí sentado para que quede bien seguro. Ya está. Pues sí, a ver, vamos checando lo de la parrilla, güey. Ándale. Ah, pues de todos modos, entra muy forzada, güey. No, esta no está bien ajustada, güey. A ver, traete el otro arito, el Vicente allá. Es que no cuadra bien la parrilla, güey. Está descuadrada, güey. Es que les vale, güey. Hace su p***, jale y acá. Arréglatelas como puedas. Diario es la misma ch***. Al presentar la parrilla, la zuruba nos damos cuenta que no entra. En la minado le disminuyeron el espacio donde va sujeta. Ahora debemos de cuadrarla a su nueva medida. Esto es una pérdida de tiempo. Acá hay una limpiadita, güey. Y la cuadramos y se m*** de pintura ni modo, güey. Que la arreglen. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, 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 gracias. Vamos para que lo veas. Ok. Pásale. Bienvenido. De verdad que estoy preocupado. No sé si más que tú. Se basa un poquito, ¿eh? Mira cómo está lo de las tomas de aire. Sí. Mira, la boca se me hace un poquito pequeña. Y en la parte aquí de abajo, tratar de hacerle un hueco para que respire más. Lo que más me gusta es lo chato que está, lo hinchado que se ve en las jetas. Se me figura que tiene algo de mí. Arriba. Ay, que entre, que entre, por favor. Si hace presión, va a tronar el parabrisas. ¿Seguro? Muévelo de aquí de abajo, Mickey. Muévelo de aquí. No, va para abajo. Ya se desclavó de acá. Te está pegando de este lado, está descuadrado ahí. Necesitamos cortar un lado. Me da desesperación saber que hay fallas y que no cuadra la cara del perro. No sea bueno cortarlo en puro medio para que así los dos pedazos. Metes un pedazo de un lado, metes otro pedazo de otro lado y en medio ya te vas a que quede bien. Se me va a desproporcionar todo. Como la figura está equilibrada aquí al centro, si hago eso, se va a ver como rana. Se va a desproporcionar todo. Confía en mí. Como tú digas. Confía en mí. Es que el marco está. Es mi responsabilidad. Cortar el molde para mí es muy complicado. Y en mi opinión sería mejor el medio. Pero cada quien tiene su técnica. Hay que respetar. Agarra bien para que no se vaya a desentrar el faro con la vibración. Llévenlo para allá. Ahí nomás. Yo lo voy a chueco. Bájenlo poquito a este lado, ¿no? Un poquito para abajo. Déjalo ir ya al piso. Para abajo, sí. Ahí. No, ve todo lo que traía descuadrado, Martín. Ve todo lo que se descuadró. Sigue centrado, como decíamos. Si lo hubiera cortado al centro, se nos va. Yo siento que esto nos va a retrasar un poquito más todavía. Sí, dame oportunidad. Fue un tropezón, pero no nos caímos. Vamos adelante. Está bien. ¿Te parece? Déjame tomar medidas para que ya te puedas llevar el camión. Yo me llevo el camión a trabajar en el taller. Tengo muchísimo trabajo por delante. Carlos tendrá que resanar la pieza que cortó y echarle muchas ganas para recuperar el tiempo perdido. Pues una vez que tengo la pieza tallada en unicel, hacemos un recubrimiento. Es algo que lo hemos desarrollado de manera personal. Y posteriormente hacemos el recubrimiento con la fibra de vidrio. Esta textura se hace pelo por pelo, todo de manera manual. Totalmente artístico. Ahora sí lo puedo ver y en mi mente puedo imaginar de dónde a dónde serán cada uno de los cortes de color que va a llevar. No, la verdad no. Sergio, trate la parrilla. Aquí está, ya. ¿Ya? Lo mejor que se pudo. A ver. ¿Ya la cuadraste? Ya. Es que ya la cuadraron. Échale. Como se ve bien, güey. ¿Cómo están? Muy bien, Cholo, ¿eh? Mijo, ¿y el escape qué pasó? Ahí viene el Ronnie con la parrilla para ponerlo. Ah, gira, gira. Ahí está. Bien. ¿Y esta es la misma medida? Sí. Un poquito más adentro. Ahí, ahí ya, señor. Perfecto, a darle. Dale. Vamos poniéndolo en medio porque no tarda en venir. Está bien, nomás que acaba de pintar el chorro y la paso para allá. Pero ya, mi hijo. Lorenza, voy a buscar a Priscila, la clienta de la Suburban. No tardan en llegar. ¿Ya la viste? Sí, pero no te puedo decir absolutamente nada. No, quedó padre, quedó padre. ¿Ya lista? Sí. Martín. ¿Qué tal, Lorenza? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Llegó el día de ver la camioneta. Estoy muy nerviosa, no sé cómo haya quedado, o sea, con tantos cambios que le dije a Martín. ¿Me hiciste sufrir? Con el hecho de recortar la caja. A mí me gusta la limosina. De por sí Priscila ya venía súper nerviosa y bueno, Martín no me está ayudando en nada. No, no te apures, ¿eh? Está jugando. Espero, espero. Así me cotorrean a mí, pero no, no se siente bonito. Mira, ahí está ya. Ok. Vamos a verla si gusta. Vamos a verla. Espero que a Martín no me falle. Estuve esperando mucho tiempo por ella. Se sienten muchos nervios saber qué es lo que va a haber abajo de la telita. Entonces, ¿ves a ver? ¿Ya? Ya. Ahí está. Vamos. Oh, por Dios. No. Qué hermosos los colores y todo. Me encantó. La combinación. A mí se me hace bien hermosa. Sí, siguen las lías, ¿verdad? Cuando Martín quita la manta y vio la Suburban, me quedé encantada. Los colores mantienen totalmente la originalidad. Los rines. Quedó perfecta, está perfecta. Qué bonita. ¿Cómo ves? Me encantó porque combina con lo de afuera, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí también hace contraste como afuera. El colorcito. ¿Qué tal? Está padre, ¿va? Sí, todo combina. Logramos transformar esta Suburban doble cabina en una verdadera pica con gran capacidad de carga. Para lograrlo, tuvimos que desbaratar su parte trasera, adaptar su caja más grande y robusta a sus nuevas medidas y pintar modificando su color original. Ahora solo resta cargar las motos y disfrutar de la aventura. Mira, Ronnie, pequeño, tráete la moto, ¿no? Ay. Agárrala. Y atraviesala, mijo, para donde tú quieras. Sí, así de ladito. Y a ver, a ver si el canto cerraba. Ay, eso. A ver, le dije que sí cerraba. Ahora sí, el tecle es. Muchísimas gracias. No, 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 al contrario. No, al contrario. También así, Lore, proteste. Adelante. Nos vemos. Bye. Me voy muy contenta con la camioneta. Era todo lo que yo esperaba. Gracias a Martín, Lorenza, todos los que hicieron posible esto. ¿Se va contenta a vos? Parece que contenta. Priscila ya tiene todo para disfrutar la aventura en dos ruedas. Pero mi equipo no se puede relajar. Aún nos queda terminar un perro tan grande como un camión. Mira, Lorenza, ¿ya lo viste? No quisimos pintarlo porque no queríamos que se nos fuera a maltratar en el camino. Qué modesto. No, no, no. Como diciendo, todavía ni lo termino. Y luego le hace así, todavía no lo termino. Deja que lo veas terminado para que veas. Si pretendías impresionarme, ya lo lograste. No, muchas gracias. Ya lo lograste. La verdad que sí. Es un placer que nos digas eso, Martín. No, es que ahora sí se ve bien perro. ¿No? ¿Sí o no? Me gustó muchísimo la textura. Digo, dimensiones y todo está impresionante, la figura en sí. Pero bueno, la textura me parece increíble. Lo que me preocupa nada más que me des espacio, ¿dónde vamos a pintar para que no contaminemos nada de lo que tú estás haciendo? No, no, tú dispones de todo el taller. Pues manos a la obra. Me llena de orgullo y de felicidad ver lo que le ha gustado el perro. Ha sido muchísimas horas de trabajo y es una gran emoción que él esté apreciando realmente, pues que la figura está quedando como él esperaba o aún mejor. Muy bien, gira de allá, Charlie, para que ya quede de frente al camión. Allí quedó. Listo. Ya está lleno, ¿verdad? Ya, ciérrale, güey, con eso. Mira, Cholo. Todos los negros bien brillositos, mi hijo. Sí, sí, ya estamos en la luz. La luz ya prende. Ya, señor. La planta está trabajando. Ya está trabajando la planta. A ver, prende la planta. En ese momento llega Martín para ver cómo vamos y lo noto demasiado tenso. Todo está trabajando con 110, ¿no? Sí. A ver. A lo mejor está desesperado porque piensa que no llegamos, pero el trabajo está bien hecho. Estamos a tiempo. Ya casi está listo. De volada, por favor, ya se va. Ya se va. Parece que no te la quieres llevar, hijo. Vamos. Ay, sí, ahorita, ahorita, ahorita. Hola, Isa, buen día. Hola, Marisa, ¿cómo estás? La iniciativa se me hace fabulosa. Es una clínica móvil y la verdad esto hace conciencia, ¿no? Te presento a Marisa. Hola, ¿cómo estás? Ella forma parte de la asociación la que te platiqué. Órale. Para que las personas que tengamos un perrito lo tengamos súper bien cuidado. Sí, ¿cómo ves? Está hermosísima. Sí va, está bien padre. Muy linda. Y bueno, porque sea mía, ¿va? Ah, no, bueno, claro. Ya me oí así, ¿va? No, pero está divina. Y fue la inspiración para el camión, ¿no? ¿En serio? Sí. Ah, ya lo quiero ver, qué padre. Ahorita estamos aquí en el Parque Metropolitano, en la sección de Metrocán. Muy ansiosos y muy emocionados por la entrega del camión. El hecho de que hagamos tantos trabajos diferentes son emocionantes, pero también es muy complicado porque nos atrevemos a hacer muchas cosas y cada trabajo nuevo es un reto. ¿Y la prueba? Aquí está la prueba. ¡Guau! Está bien padre, quedó muy bonito. No puedo creer lo que estoy viendo, creo que es un perro real, gigante, el que está enfrente de mí, me encanta. Es alguna imagen para mí que va a quedar grabada en los niños, en los jóvenes, en cualquier persona que lo vea, va a quedar bien grabado. Veo la cara del perro y la verdad me gusta, pero aún resta ver los interiores, la parte de atrás y resta ver la funcionalidad. Muy bien, quedó muy padre. Chéquenla, chéquenla. Tiene esta repisa para que pueda ser fácil subir la mascota por aquí. Aquí está el kenner para las mascotas. Aquí está la mesa de exploración de acero inoxidable y la área para bañar a la mascota. Tenemos su agua aquí. Muy bien. Muy bien. Para conseguir esta gran personalización, debimos de cortar y fabricar una puerta hidráulica en su caja trasera, colocar en su interior una tina con su sistema de carga y desagüe, un centro de asistencia con todos sus elementos y lo más impactante, la gran figura del book dog inglés en la carrocería. A esta obra solo le falta ladrar. Hola. Bien, mija, bien, todo bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Muchas felicidades. Mira, a ver. Está bien pesado, ¿no, Martín? ¡Ve, qué hermoso! Se parece a mí cuando estoy enojado. A ver, velo. ¿Ve, lo se parece? Súper bien. Mi estimado Martín. Gracias, sí, claro que sí. Bien, déjame presentarte, ¿no? Él es el artista, él es el escultor que hizo la obra. Totalmente. Bueno, ha sido un placer, mucho gusto, Carlos. Muchas felicidades. Gracias, qué bueno que les gustó. Como dice Martín, nos apretó el tiempo, fue de locura, pero aquí está, lo logramos. Y lo más importante, que los veo contentos. Sí, muchas gracias. Viendo el proyecto ya finalizado, creo que él supo plasmarlo, materializarlo, hacerlo tangible. Mis respetos, la verdad, muy buena chamba. Si gustan, pueden pasar. ¡Eso! ¡La chata! ¡Hola, chata! Se llama Lola. ¡Hola, Lola! Me siento muy contenta porque me estoy dando cuenta que el camión es un éxito. Funciona muy bien, la veterinaria se ve que se adapta bien a los espacios, puede revisarlos cómodamente, los perros pueden subir la rampa sin dificultad, sean chiquitos.